Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Cruz Arias y este es un video tutorial de cómo instalar Explore DTI Standalone en una computadora Windows dirigido para los alumnos del curso de cálculo de conectividad estructural. Así que vamos a comenzar desde la plataforma Dostoyevsky. Aquí está obviamente asumido que ya tienen acceso a la plataforma aquellos que están viendo este video. Así que una vez que ingresan a la plataforma, esta es la página que aparece. Nos dirigimos a Cursos. Una vez que estamos en Cursos, vamos a ir a los materiales del primer módulo, que es el de Instalación de Softwares. Y aquí tenemos MSR MATLAB, que son los componentes que se necesitan del software de MATLAB para hacer correr Standalone Explore DTI. Así que vamos a descargar este archivo y también el Standalone Explore DTI. Solo estos dos son necesarios para los que no tengan MATLAB y quieran instalar Explore DTI. Luego el uso de JackTree ya es sobre Explore DTI. En este tutorial solo vamos a ver cómo instalar los componentes de MATLAB y Explore DTI. Esta es la ventana que aparece a intentar descargar el archivo de MATLAB. Simplemente le damos a Download. Yo acá no lo voy a hacer porque ya lo tengo descargado. Y lo mismo para el archivo de Explore DTI. Una vez que tenemos estos dos descargados, solo estos dos van a tener. Conviene separarlos de las otras descargas, tenerlos de manera más ordenada. Vamos a ir a MCR-R2014, que es la versión de MATLAB. Tengan en cuenta que esto es para una computadora Windows de sistema operativo de 64 bits. Así que damos doble clic en este instalador, que es bastante sencillo de ejecutar. Tarda un poco la primera vez que lo instalamos en aparecer la primera ventana de instalación. Esta se ejecuta por sí sola. No hace falta apretar nada. Simplemente esperamos. Se está extrayendo alguno de los archivos necesarios para la instalación, que luego va a comenzar. Tarda aproximadamente unos 45 segundos, un minuto. Una vez que termine esta barra, vamos a dar clic en Setup, si es que no se ejecuta inmediatamente el instalador. Como archivos de descarga, recuerdo que solo van a tener estos dos. Este tercero, ya vamos a ver que es simplemente descomprimir los archivos que están aquí comprimidos a partir del programa de WinRAR. Esperamos un poco más a que termine de descomprimir. Y luego de esto, va a ejecutarse la instalación de MATLAB, que no la voy a llevar a cabo en su totalidad, porque tarda unos 5 a 15 minutos, más o menos. Y luego de eso, la ejecución de Explore DTI es bastante sencilla. Pero vamos a esperar a que termine esto, así puedo mostrarles el proceso de instalación de MATLAB. Es lo que se suele decir un proceso de click-through, o simplemente hacer clics, porque hay que apretar a todo siguiente o next, y se instala casi que por sí solo. Ya casi está terminando. Bueno, llegó un poco más de un minuto y medio, diría. Más o menos. Tal vez tan solo fue un minuto. Y ahora automáticamente veremos que se ejecuta el instalador de MATLAB. Yo ya tengo instalado este MCR, pero aún así creo que va a aparecer el pop-up de instalación, como para que les pueda mostrar. Ahí apareció. Bueno, es el instalador de MATLAB, de estos componentes esenciales para ejecutar Explore DTI. Como decía recién, simplemente damos en next, en todo lo que aparezca, aceptamos los términos de licencia. Ahí comienza el proceso de instalación. Vamos a tener que dar click en algo más, creo, si no me equivoco. Inmediatamente comienza la instalación, que yo voy a pausar y cancelar porque ya lo tengo instalado. Esto tarda más o menos, como les decía, 5 a 15 minutos. Es posible que les pidan qué carpeta quieren instalar MATLAB, si es que ya lo instalaron, si es que no lo instalaron ya antes. Les va a pedir una carpeta. Con aceptarla que está por defecto es suficiente. Luego vamos a abrir este archivo comprimido de Explore DTI. Y simplemente arrastrando estos dos archivos los podemos extraer. Es lo que yo ya hice y los he colocado dentro de esta carpeta. Vemos entonces un archivo de texto y el archivo ejecutable de Explore DTI. A este le damos doble clic. De nuevo, tarda algunos segundos. La primera vez puede que tarde 3 o 4 minutos como máximo. Y vemos que se ejecuta Explore DTI. Bueno, eso sería todo para este tutorial. Muchas gracias. Y cualquier pregunta, como siempre, estamos disponibles por las vías habituales. Gracias. Gracias. Gracias.